Caminito He venido por última vez He venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas Bordado de trébol y juntos en flor Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue triste vivo yo Caminito amigo yo también me voy Desde que se fue nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que mi llave en sus sueños regó Caminito cubierto de cardos La mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue triste vivo yo Caminito amigo yo también me voy Desde que se fue nunca más volvió Desde que se fue nunca más volvió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tribe!